Bueno, vamos a otro problema propuesto que deberían tratar de resolver para el lanzamiento de excepción. El problema dice, declarar una clase cliente que representa un cliente de un banco. Definir los siguientes atributos y métodos. Los atributos serían el nombre, el monto depositado y los métodos, el constructor, el depositar, el extraer y el imprimir. Generar una excepción, o sea, tiene que lanzar una excepción si se intenta extraer más dinero del que tiene el atributo monto. O sea, el método extraer es que debe lanzar una excepción. Vamos a lanzar una excepción de tipo exception. Crear la excepción y lanzarla para que luego debe ser obligatoriamente capturada. Bueno, acá debería intentar el video y tratar de resolverlo. En caso de que no salga, o que no hubiera otra propuesta, pasemos a crear el proyecto 223. Vamos a crear el proyecto 223. Y dentro del proyecto 223 vamos a crear la clase cliente. La clase cliente va a tener dos atributos. Dijimos el nombre del cliente. Y el monto depositado. En el constructor, van a llegar como parámetro el nombre y el monto inicial. Vamos a copiar al atributo nombre. Al atributo nombre, el parámetro nombre. Y al atributo monto, el monto inicial que viene el parámetro. Vamos al depositar. Llega un importe a depositar. Y lo único que tenemos que hacer, acá no hace lanzar ninguna excepción. Sino nada más, siempre puede ir creciendo el atributo monto con el importe que llega. Vamos a hacer un método imprimir. Método imprimir. Simplemente vamos a mostrar. Para poder controlar. El nombre tiene. Y vamos a mostrar el monto que tiene depositado. Y vamos a ir al extraer. El método extraer es más importante donde vamos a lanzar la excepción. El método extraer va a llegar un importe a extraer. Y lo que vamos a validar, que si el importe a extraer es mayor al monto que hay depositado. Acá vamos a lanzar una excepción de tipo exception. Y como string cadena de caracteres que va a devolver, no puede extraer más dinero que el depositado. Fuera del if, vamos a... Si no entra ese if, dijimos que vamos a hacer monto igual a monto. Porque es una extracción de ese importe. Le vamos a restar. Pero, como este método lanza una excepción de tipo exception, tenemos que indicarle en la declaración del método que eleva a excepción de tipo exception. O sea, Java necesita que se las enumere a todas las excepciones que puede elevar este método extraer. Como hay una sola, va esa sola. Pero si hubiese otro new exception o de new y otro nombre de excepción de otra clase, acá pondríamos coma y la otra clase y se irían separando por coma. Por eso acá es plural, la S, porque puede haber muchas excepciones que lance este método. Y acá es singular porque estamos lanzando una excepción de la clase exception. Y la main, en la main creamos un objeto de la clase cliente, donde al constructor le pasamos el nombre y el dinero inicial que tiene. Va a tener 2.000 pesos. Cliente 1, imprimir. Cliente 1, punto, depositar. Más mil, ya tiene 3.000. Pero cuando extraemos, sí o sí tenemos que capturar las excepciones de tipo exception. Donde podemos mostrar. Llamar el getMessage, que vamos a recuperar la cadena de caracteres que lanza la excepción. Cuando hacemos cliente 1, punto, extraer. Si extraemos 2.000. Bueno, es importante entender que si no capturamos la excepción, es obligatoria y nos va a tener son sintácticos. No se va a compilar nuestro programa. Disponemos la captura de la excepción. Cliente 1, punto, imprimir. Si lo ejecutamos, no debería lanzarse la excepción. Ya que estamos extrayendo 2.000. Ana tiene 2.000. Después vuelve, deposita. Mil, o sea, tiene 3.000 después. Extrae mil. Ahora quedan mil. Sí, ahora extraigo 3.000. Está todo bien, tiene cero. Y si después de extraer, trato de extraer, por ejemplo, mil más. Después trato de imprimir. Para ver si ya quedó con menos mil, pero hemos puesto la excepción que no se puede extraer más dinero depositado. Jamás va a llegar a ejecutarse esta línea por el hecho de que cuando llame a extraer y trate de extraer más que el importe almacenado por ese cliente, eleva esta excepción y es capturado en el catch de nuestra función main. Y ahí es donde se muestra el mensaje generado por la excepción. O sea, es un punto crítico que hemos considerado que la clase cliente debe lanzar una excepción si se trata de extraer más dinero de lo que tiene en la cuenta el cliente. Bueno, con esto queda la explicación del problema propuesto. Gracias.